Lo vemos, lo contenemos un rato y después dice, no, me voy a descansar. Bueno, cuando se va a descansar viene el médico con el amigo. Y lo ve, lo contiene, le da un medicamento. Cuando le pregunto al médico, no, ya está, ya está sedado, va a estar tranquilo, va a dormir toda la noche. A la noche, en la última recorrida que hago, lo veo y lo veo descansando, el televisor prendido. Y esta mañana cuando vengo a darle desayuno, estaba el televisor apagado y él estaba en la posición, ya estaba. Gabriel, vos fuiste la misma persona que encontró a Albo Torezani también hace ya una semana atrás, cuando él tuvo también un intento, había tenido un intento de suicidio. Sí, sí, llamamos al 911. Yo vivo acá, estaba constantemente con él. El único contacto que tenía constante era mi señor y yo. Nosotros le dábamos, le abastecíamos de comida, fruta, toda la necesidad que tenía, se la dábamos a nosotros. ¿Y él alguna vez te había dicho algo al respecto? ¿A vos te sorprendió haberlo encontrado de la manera que lo encontraste a Torezani? No, no me sorprendió, para nada. Las charlas que tuvimos fueron intensas y él siempre tenía esa mención, en la cual uno trataba de ayudarlo desde lo que yo puedo, desde mi capacidad. O sea, yo no soy médico, no soy psicólogo y trataba de la mejor ayuda posible. Cada vez que él tenía un bajón de esos, yo llamaba al amigo y venía psicólogo. O sea, estaba atendido, estaba atendido, estaba contenido con la liga. Nosotros le brindamos todo. El presidente de la liga estaba constantemente en comunicación con él, el vicepresidente y algunos amigos, no todos. Familiares, ninguno. Hay un dato que me gustaría, no sé si me lo podés confirmar. ¿Puede ser que hoy iba a venir un médico que después de la llegada del médico a él lo iban a llevar a un centro de rehabilitación? ¿Estaba previsto esa idea? Estaba previsto, estaba previsto. Ayer se habló y estaba previsto porque ya con el video que mandó, más todo lo que se encontró dentro de la habitación, no era como para que esté solo. Necesitaba ayuda profesional, en el cual acá no tenemos ese servicio. ¿Qué encontraron en la habitación? Lo único que pude verlo es a él nomás, a él con su cablecito envuelto en el cuello. No, no, pero te he preguntado, recién me decías que habían encontrado algo en la habitación que... Ah, no, escritos y esas cosas. De cartas. Sí, sí, todas esas cosas. Como queriendo dejar todo en orden. Pero eso lo ha hecho anoche nomás, porque no había nada ayer. Se ve que anoche ya lo hizo, ya, pero nada más que eso. Él estaba tranquilo, se ve que falleció tranquilo. No, no estaba... Gabriel, ¿qué cosas él alguna vez te dijo que a vos te pudo haber dolido? ¿Qué cosas a él le dolían que no podía hacer estando acá adentro? No sé, me imagino ver a la familia, por ejemplo, que no lo podía hacer. Lo que más me duele a mí es el abandono total que tiene. Más allá del problema que tenga con una mujer, el hijo se pone aparte. Si uno tiene una guerra con una persona marital, los hijos se ponen aparte. Yo, el dolor más grande que siento es que no le hayan dejado ver el hijo. Por ahí yo creo que se desencadena todo. Tuve una participación nomás. Una vez que se quiso quitar la vida, en el cual le mandé mensaje a la mujer, no le pedí que me responda. Y bueno, se ve que lo atendió, lo fue a ver, pero después la bloqueó. Te digo lo que me comentó él. ¿Cuántos hechos previos a lo que pasó hoy, más allá del anterior, digamos? ¿Hubo otros hechos de intentos de suicidio también? No, no, no. Solo charlas y se lo contenía mucho. Hemos pasado con mi señora noche entera, con él ahí, velando, charlando. Mucha charla, mucha charla. Y después cuando, lamentablemente, cuando creímos que estaba bien, bajamos un poco la guardia y nos pasó esto. Es lamentable. Es muy lamentable. Él llega acá producto de no tener contención en otro lado, ¿no? Básicamente fue una ayuda de un amigo que lo alojó acá, porque después él no tenía ni siquiera para pagar un alquiler. No sabría decirle eso. A mí me dan la orden de que lo tengo que contener y yo lo contengo. Fraternidad Deportiva está abierta la puerta para cualquier persona que necesite. Gabriel, te agradecemos mucho. Gracias. Gracias.